Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá, chicos, en Checkline, chicos. Vamos a jugar unos cuantos, o mejor dicho, un episodio de PUT. Porque es largo, no es cortito, entonces... Vamos a intentar sobrevivir de la pelea. Y me quiero quedar en estos departamentos que están acá abajo. Vamos a ir. Vamos a ver. Tengo que limpiar mi computadora. Está un poquito sucio por fuera. O sea, por dentro. Ya, bueno. Y lo ideal sería que no nos pille nadie inmediatamente, obviamente, para empezar un buen... Un buen video. Un buen video. Un buen video es, por favor, danos algo... Algo... Ah, nada que ver, agarré una mierda que no servía nada. Con qué defendernos, Dios santo. Te lo pido. Siempre, en estos edificios siempre hay algo, algo, lo que sea, siempre. Después vengo por otras cosas, porque la verdad que por ahora no sirve mucho. Por ahora solamente sirve tratar de buscar algo rápidamente que nos proteja. Veamos. Hay cosas que tengo que verlas con calma, no ahora, pero... Ya, eso es más aliviante, una mochila. Ahora no hemos encontrado ningún arma más que la que tenemos. Que igual es un poquito complicado, la verdad. ahora prefiero mil veces esa arma y eso no sirve de nada si encontramos un cargador por ahí sería bueno un ampliador un ampliador de cargador un ampliador de cargador se están agarrando a balazo limpio pero hace mucho rato aquí hay algo ah pero eso es una AMS no sirve de nada no sirve de nada absolutamente entonces como palabra metralladora esta pequeña que dispara bastante ráfagas la bocheta me pareciera que no hemos tenido suerte aquí porque no no hay nada fíjese no hay nada esta esta es la metralladora que les decía esta es para la AMS no me olvido se acopla ahí pero ya con esto aunque sea hay algo tenemos algo un poco más un poco más mejores ahora como les dije no todavía tenemos que seguir buscando no sé y estamos dentro del círculo así que tenemos tiempo quedan 59 personas mueren muy rápido todos mueren muy rápido y eso a mí también me pasa me pasa que me pillo con alguien y pum me mata inmediatamente me gustaría yo juro matar muchas personas me encantaría es como mi sueño dorado pero todavía no logro hacerlo todo entonces en otro episodio yo he dicho que bueno siempre agarro lo básico e intento salir pero dependiendo como me sienta la verdad en serio no les voy a mentir porque hoy día siento que 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 tengo que armarme un poco más porque la verdad así no voy a llegar a ningún lado es a la misma mierda y hoy se ni vistan haciendo de la suya y escuchar bien si es que viene alguien o no mochila esas cosas ya tengo como lo básico se podría decir lo básico es un armador un casco una una metralleta o algo que le ayude incluso una pistola pero bueno si tienes una metralleta mejor una MS una mochila aunque sea nivel 2 que igual es importante porque la capacidad que necesitas transportar a veces es un poco mayor y te quedas sin espacio he agarrado un par de miras porque ojalá ojalá no salga no salgan algo de cosas por aquí que eso tiene silenciado ahora sí que lo hace mejor ojalá no salgan algo de cosas más sí la metralleta una no sé M16 una acá cualquier cosa parecida una Scarlet una Scarlet ya perfecto la Scarlet sirve bastante entonces la Scarlet es una buena metralleta ahora no es para nada mala tiene la mira roja si no me equivoco la Scarlet es buena ojo no es mala es buena ahí parece buena y utiliza utiliza las de color un poco más oscuro o sea que no me sirve hay que fijarse bien bueno qué arma utiliza qué arma porque no yo por lo menos no me la hace toda tengo que mirar pero sí sé algunas armas como les digo la Scarlet la AK la M16 Scarlet entre otras que conozco pero esas son como las principales entre comillas no principales son esas sí son esas creo que sí es buen salir por atrás porque me siento más como pero siento que no hay nadie acá se lo juro pienso que no hay nadie lo que lo que mi lo que mi intuición me dice es que no hay nadie porque aquí cerca no nos han escuchado balazos 153 30 qué raro raro ok casco nivel 2 eso sirve mucho escopeta no me sirve nada bueno no veo no siento o no escucho tampoco a nadie mis audífonos gracias son muy buenos y se puede escuchar bastante bien un supresor no es para pistola algo sirve si ya teniendo por lo menos lo básico nivel 2 porque es lo básico nivel 2 estos tipos estarán un segundo chicos están ahí tratando de subir el señor por dentro tengo que echarlo porque si no joder según yo esta bala es la que pero no no estoy equivocando creo que esa bala no es la bala que necesita esta arma pensé que era esa pero no bueno y acá hay más balas para la otra no voy a cambiar mi scarlet ni tampoco voy a cambiar esta ms porque tiene silenciador está llena ahora la otra ahora la otra está cerrando el círculo está cerrando hacia acá voy a quedar vivo por ahora porque no no me he tenido que mover todos queremos que mate gente aunque sea matar a uno ya bueno aquí cambia un poco la razón de ser mía entonces tal vez no sé si quedarme con la scarlet y cambiar la otra nomás y quedarme con estas probablemente creo que eso sea lo mejor eso va a no decir de nada entonces claro ahí ya tengo que elegir la scarlet es buena ojo pero no sé si a mí me gusta más la m16 4a a4 pero bueno ya es un tema de la excisión ahora igual esta esta de acá o sea esta esta con silenciador es bastante buena pues voy a botar un poco de balas porque tengo balas que no necesito no mentira esas balas si las necesito esas balas no las necesito no hay que ver con esta entonces voy a botar estas balas estaría como que abandonando mi otra mierda pero prefiero mil veces esto no veo nada ahora tengo bueno tengo una cantidad relativamente buena de balas dejé la m16 que igual la tenía bien armada no estaba mal armada para nada y la cambié ahí hay alguien en el fondo fíjense ahora se me va a correr porque si le trata de apuntar de aquí viene alguien más allá fíjense fíjense este movimiento me va a correr creo que te pegué una vez Ok, me apuntó y me disparó A mí me suele temblar mucho la mira No sé si sirve una venda Porque la verdad que no sé No creo que sirva Pero bueno, voy a tomar un Red Bull Que yo creo que eso sí va a servir más Ahora, creo que sí le hice daño Ojo Entonces, tal vez podría salir Y irme directamente donde ellos Se metieron al edificio de ahí Aquí alguien mató a alguien Se escuchó Está arriba No quiero que me escuchen Lo mató, eh Para mucha gente usaron Ah, yo no Tiró un humo Sabe que estoy aquí Podría empezar a bombardear Así que Debería de De haber Bull Me mató Bueno Puesto Puesto 29 Así que nada chicos Esto va a ser por el video Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Por favor Aparten el canal Y los veo